Quiero empezar mi jornada primero agradeciendo a Dios, agradeciendo a Dios estas bienaventuranzas que nos dan en medio de la tragedia que vive el país. Esta situación de crisis nos tiene que acercar al Divino Hacedor. Estamos, no olvidemos, en vísperas de Semana Santa, y estamos en plena Semana Santa, y es importante elevar las plegarias para que la naturaleza calme su ira desatada contra nuestro país. Y es terrible, les digo que es terrible, es doloroso. Vamos a tener un fin de semana donde Lima se tiene que poner de pie en favor de los damnificados, afectados por estas lluvias, estos huaicos, los desbordes del río Ríma, del río Chillon, del río Lurín. No hay sitio en Lima que no esté afectado por la situación que venimos enfrentando. Lo único que lamento es que la clase política no entiende, no está a la altura de las circunstancias. Nuestros políticos siguen buscando la foto, y esto, lejos de sumarles, les resta. Nuestros políticos siguen sumergidos en escándalos en medio de una grave crisis política y económica. Mientras que el pueblo está siendo seriamente golpeado por la naturaleza, nos tenemos que enterar de que al interior del Congreso medio millón de soles se gastan para remodelar duchas, para remodelar estacionamiento. En medio de esta crisis que vive el país, nos tenemos que enterar que hay un grupo de privilegiados peruanos que ostentan los títulos de congresistas y viajan fuera del país, oiga, con increíbles recursos económicos. Se alojan en hoteles de cinco estrellas y cenan en los mejores restaurantes del mundo. Esa es la clase política que hoy día nos representa.